Muy buenas cazadores, vamos a tomar nuestra venganza contra la Rattian Ya estoy listo Adiós, Acuos ¿Eh, Acuos? Sí, sí, murió Scrapper también se está volviéndolo Sí, sí, sí Corred, perra Arrasad con todo lo que podáis Mío Mate que pole Te has dejado los Pertigón nivel 1 Los llevo por ti Tranquilo Está en la 10 Qué raro Mejor, ¿no? En la 10 Sí, ahí puedo subirme Y hay un huevo y medio ¿A qué le estás pegando, Scrapper? Eh, también es perma tuyo Que pueden subir donde estás tú El Rattalos no Subir no, pero sí disparar Que se van a la 7 ahora ¿What? La hija de puta Pero a esta zona Pero deja de pegar vueltas A ver Aguando te dice Pero que tenía en contra las mujeres No me culpa que la Rattian sea mujer Es tío, volás Espérate Que tengo aquí Escuadrón al ceros Yo también Madre mía Tengo miel Que viene Ah, la De agua volar ¡Uah! No sé cómo no va pegado ahí Bueno, bonita barbacoa Odio cuando haces Odio cuando haces eso Ven aquí A Mordaku Está lojísima Ah, ahí estamos ¿Por qué Aguas está haciendo un filete? ¿What? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es ingenioso! No, me ha pillado Aunque estaba volando con la boltereta Pero bueno Vamos ¡Ay! ¿Por qué su arma envenena? ¿La suya? No sé Sí Mejor, ¿no? Sí, pero Es mi pregunta ¿Por qué envenena? Preguntas Preguntaselo ¿Por qué envenena? Será de estas con el Lao San Y todo eso es chungo ¡Ay! La palabra El Lao San no tiene veneno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Empiezo a odiar Este juego Fuertemente Pues espera Aún te falta mucho Que odiar De este juego Más que da Por los disparos Otorridores Cada 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 Tiene su Velocidad De llegada Y justamente el atoridor Tarda un huevo y medio Si, a corretazos se lo está cargando No Minus mal, el scrapper me ha salvado No Disparo curativo existe? Si, existe Lo tengo Acércate a mi, si no os voy a curar a la Ratiar No es por nada Tengo un problema No cura una mierda Cuidada, cuidada Toma, toma a ti Ya está, ya está Para de curarme Pues no El cobertazo Gracias por la protección, señores Te ha dejado vendido Escudos Ah, que la ha protegido ¿La habéis protegido? Si, la han protegido Las primeras bolas de fuego se la han comido ellas con unas altas Pero como se han comido Pero como se han comido Pero como se han comido En serio señora, te he gastado nueve disparos en ti A la tres No, en serio Si voy por aquí llego a la tres No, vas a la dos Venga En serio Vuelve Mete a la uno Mete No, vuelve a la dos Ah, por eso Por eso no paraba de perder vida Por Eh ¿Cómo no voy a perder vida si No me he tomado bebida fría? De calor Ay Es inútil Y ya decía yo ¿Por qué todo el rato voy a mitad de vida? Me queda un disparo para usar Espero que te turda Pues no Qué amable Me voy a dejar ahí aturdido Por el viento Y encima me he disparado para el fuego Marbillazo Bolas de fuego Ya voy, ya voy Y aún sigue mi vídeo A ver cuánto ha durado El vídeo anterior 52 minutos Cómo no Y aún los refuerzos Ratia, te estoy encontrando la cola, eh No es por decir nada Pero Si le tienes aprecio Gírate Algo me dice que no debería entrar ahora Balazos de fuego Me he equivocado Oye A ver Ratian ¿Por qué eres más Resistente a los Estos anormales? Solo guapos De lleno Si, si Ah, gracias Habéis envenenado No, 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 no 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 Uy No le ha hecho gracia Quírate más rápido Vamos Ahí Así me gusta Nice shot Venga Apoderatian Ahí viene Esquiva Ya lo he visto Ah, me ha ignorado totalmente Mejor así Suelo Deja Deja de pasarle mi cara A la cola, a la cola Gracias Esa cola Es scrapper Voy a poner una bola de fuego ahora, eh Oh, menos mal Si Gracias, ¿Quién? Acu Así que Él que ha parado El golpe Todo es scrapper Eh, aquí está ¿Qué ha atropellado? Ya está Me muero Me han venenado Me han atropellado Y el veneno me ha matado Al final Y ahora me tiene una bola de fuego Ahora que estoy al suelo Muerto Yo creo que me vaya un poco Me voy a morir Acaba de cuadrarra Pero ver algo eso Lo morré Los dos Pensaba que me iba a hacer un shot de estos O sea que me iba a insta-killear con su bola del fuego Ese ataque es el más inútil que tiene Y apenas lo usa Aún tiene el ala y la cabeza No lo puedo permitir Yo lo estoy intentando Pero no sé qué queda ¿Qué placa ha sido ese? ¿Qué placa ha sido ese? Miren este que le afecta Si se está quieta Eh, eh, eh Podrías avisar Me voy Me echa posta Si, eso también Eh, eh, eso ya no Eh, Akwos Eh, te replanteaste tener más cuidado Espérate, que llega por mí Eh, no Y que como vayamos a perder otra vez Estoy de hostia No puede ser que Mira, hemos llegado a la vez ¿Qué lo diría? Esa zona peligrosa Eh, ¿y si ponéis la trampa? Yo no la tengo Espérate Por no tener no tengo ni las bombas Oye, que bien Tranquilo, llevo yo bombas La que me van a cargar Ya está poniendo la trampa, ¿cierto? Ahora, ahora sí Bueno, llevo la bomba, macho Trampa puesta ¿Las bombas? ¿Qué pasa? Tengo bombas, segur Yo también Sí, pero la que está llegando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y hago así? Ahí vamos Ahora, voy a las bombas departados Que disparo yo Apartad Sí Apartad ¿Pero para qué? Tengo una bomba muy pequeña Lo hemos matado a bombazos Final inesperado totalmente de este animo Sí Guau, Pua Radial Es que ama Bolsa y ama Concha Va, el chico este me parece que ahora querrá Basarios Basarios es el chungo, ¿no? Sí Pua, sí Pues yo ¿Eh? Creo que es el Gravius el chungo Ahora pido Gravius entonces Maldita, este ya Sigue con la cabeza perfecta Te jodes Yo me voy a las 5 Muy bien, tú te las 5 Alatrio, Nacanto, Rattaro, Sinogre, Revivho, Chameleon, Blancongas ¿Cómo que Chameleon? Chameleon Ah, Chameleon El chungo es el Gravius Ah, vale Hay que pegarle en la cola, en el culete, en el cuello Pues ahora pillo la misión y que nos ayude Pero mientras tanto vamos a dejar esta misión por aquí Así que Adiós Adiós Adiós